Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Elena Pineros, soy vuestra profesora de Derecho Procesal 1 semipresencial. El Derecho Procesal, amigos, amigas, es muy importante y útil. Yo diría que es el más útil, porque para aquellos de vosotros que os queréis dedicar al ejercicio, el Derecho Procesal es esencial y para el resto también, porque puede ser que alguna vez os veáis delante de un tribunal y saber cómo funcionan proporciona una tranquilidad estupenda que no tienen otros profesionales. Así que habéis elegido muy bien la carrera y en esta asignatura vais a aprender un montón de cosas útiles y estupendas. El Derecho Procesal 1 es el primer curso de 3 que veréis en el grado en Derecho. En este primer curso organizamos el curso en 3 unidades didácticas que coinciden con el estudio de los 3 pilares básicos del Derecho Procesal. La jurisdicción u organización jurisdiccional, el proceso y el derecho de acción. Hay 15 lecciones que integran estas 3 unidades didácticas. Más adelante en Procesal 2 estudiaréis el Proceso Civil y en Procesal 3 el Proceso Penal. Al principio de cada semana os publicaré la lección que corresponda y después resolveremos las dudas que surjan en el foro de dudas. Después cada 3 o 4 semanas tendréis que hacer un ejercicio práctico. Hay distintos modelos de ejercicios prácticos, algunos serán leer un supuesto de hecho y contestar unas preguntas. Después hay otro tipo que es leer una resolución jurisdiccional y también contestar una serie de preguntas. Y también haremos test de repaso de varias lecciones que os sirven de entrenamiento para el examen final. Después publicaré unas instrucciones para hacer el trabajo final, que consistirá en leer un artículo científico relativo a cualquiera de las unidades didácticas y después hacer una pequeña reflexión personal sobre el asunto que se trata en ese artículo. Por último tendréis que hacer el examen. El día que nos diga el decanato, nos presentamos ahí y hacemos el examen y será un examen tipo test. La calificación de la asignatura también es muy sencilla. La nota final está compuesta por distintos conceptos. El 60% de la nota corresponde a la nota del examen. Es imprescindible aprobar el examen para poder aprobar la asignatura. Después, el 30% de la nota final se obtiene con la nota media de esos 5 ejercicios prácticos que vamos a hacer a lo largo del curso. Y por último, el último 10% corresponde a ese trabajo final que os comentaba que publicaré las instrucciones después, un poco antes de Semana Santa. Además, a mí me gusta valorar positivamente la asistencia a jornadas, seminarios, conferencias relacionadas con el Grado en Derecho y también, sobre todo, a presenciar juicios. El Derecho Procesal, amigos, se aprende en las salas de justicia. Así que, además de los puntos que recibiréis por estas actividades que componen la nota, pues siempre podréis conseguir unos puntos extra con estas actividades totalmente voluntarias. Si no hacéis estas actividades, podéis conseguir la máxima puntuación con los conceptos que anteriormente os explicaba. La cuestión de hacer estas otras actividades es que yo necesito que me las acreditéis fehacientemente, pues necesito un certificado de asistencia a esos cursos, seminarios o también un certificado de asistencia a los juicios. Os voy a publicar un modelo de certificado de asistencia a juicios. En los tribunales no tienen obligación de certificar la asistencia del público. Vosotros vais a asistir como público. Entonces, hay algunos que se ponen un poco picajosos con el asunto y no os quieren sellar el certificado. Pues nada, habréis aprendido mucho esa mañana, habréis visto un juicio estupendo y cómo funcionan los tribunales en realidad, pero sin el certificado yo no puedo compensaros con estos puntos en la nota. De todas formas, yo más adelante ya os diré qué tribunales se muestran muy complacientes de recibir a mis estudiantes y certificar la asistencia que sea necesaria. Así que todos estos conceptos que os explicaba antes en relación a la nota y el desarrollo del curso están explicados en la guía de estudios y la guía docente. Y si tenéis cualquier duda, por favor, hacedmelo saber. Y nada más, con esto me despido. Nos vemos en la siguiente videoconferencia. Chao.